para que tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos un día más a las obras de santiago bernabéu felicidades a mi mami hoy es lunes 8 de agosto de 2022 estamos aquí un día más así que nada vamos a ver qué avances y novedades tenemos en el templo blanco estamos a puntito ya de cumplir 19.000 aquí en el canal así que ayudarnos ayudarme a subir a 19.000 en el día de hoy apenas faltan 100 seguidores así que vamos a ver si podemos conseguir un poquito de ayuda aquí tenemos la parte de la fachada sur donde hemos visto hoy en un directazo aquí en el canal como han colocado más lamas en este caso en este lado de aquí pero bueno eso lo veremos luego al llegar a concha espina última parada antes de entrar al interior y acaban de subir una mega pieza que no lo he conseguido pillar pero una mega pieza que parece que va a la estructura de la viga corona que a su paso por la torre vamos llegando a las patitas de la araña ya sabéis bueno yo me atrevo a decir que las lamas de la esquina son totalmente rectas es decir no va a haber curvas las que sí son curvas son las que están en la cubierta oeste la cubierta oeste y la cubierta este me atrevería a decir que un poquito un poquito de curva tienen la de sur y la del norte pero la de las esquinas en este caso torre ve mirad de conexión a conexión es totalmente plano así que mucha gente decía no es que las armas son curvas en las esquinas no 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 son curvas otro vistazo a las lamas del fondo sur y levantamos la mirada para ver qué tenemos en la esquina aquí en el suelo de la torre ve concha espina con castellana donde seguimos viendo muchas piezas para la continuación de la estructura y de la viga corona muchas piezas muchas plataformas apenas menos de un mes para que empiece el fútbol en el santiago bernabéu y mirad cómo van las patitas de la araña donde han conectado muchísimas conexiones y muchas cruces de soporte otra de las grandes preguntas es si van a quitar definitivamente esta plataforma que tenemos justo debajo de la viga museo pero es que yo pienso una cosa pienso dos cosas una para los partidos ya sabéis que la copia de material es posible bueno que utilicen este pero para la copia de material viene muy bien dejar esa plataforma porque los aficionados no van por ahí pero pensando lo contrario dentro de poquito empezaremos a ver ya los soportes verticales en esta parte de aquí en esta parte del lateral oeste entonces sabéis que las conexiones por la parte inferior están justo aquí lo vemos además que tenemos una aquí de ejemplo están justo en este lado así que coincidiría con la plataforma entonces lo quitarán no lo quitarán antes de que empiece el fútbol ya tenemos las bandejas totalmente listas e instaladas en esta parte entre ménsula y ménsula entre costilla y costilla y vamos a levantar la mirada para ver qué tenemos en esta esquina de aquí aunque prácticamente se ve con la valla porque no es opaca aún así siempre me gusta asomar por encima para ver y divisar todo mucho mejor y para que lo veáis claro para que lo veáis pasamos a castellana tenéis un vídeo en el canal desde las alturas donde ya sabéis que se ve toda esta parte y toda la parte de la cubierta sur hasta parte de la cubierta oeste mucho mejor y mirad que todavía no han completado de chapa toda esa parte de esa esquina donde ya sabéis que están colocando toda esta parte de aquí están colocando ferralla para hormigonar pues no dentro de mucho no dentro de mucho aquí estamos en plaza de lima hoy nos hemos decidido a cruzar para ver cómo va el avance de esta esquina de aquí desde este modo gran angular y mirad cómo avanzando como van incrustando nuevas piezas en la nueva en la futura estructura aquí de la viga corona donde poco a poco y día a día empezamos a ver más consistente todavía es increíble vamos acercándonos ya a castellana entramos oficialmente en castellana donde de momento no han colocado tampoco más techo en la viga corona y donde de momento tampoco han perfeccionado han repasado esa parte de aquí donde estaba la antigua mensura de la viga museo normalmente sabéis que está todo desoxidado tienen que repasarlo y aún sigue todo igual sin nada más que decir por aquí bueno esto es como las pegatinas que hay en las lamas igual y porque lo quito no sé por qué oye si queréis venir al tour os dejo aquí el qr ya sabéis os ahorráis tres euros por entrada así que bueno voy online en cf3 euros euros por tickets and the qr y capture su capture 10 qr así que si queréis entrar al tour podéis entrar desde este qr y ya directamente os lleva al tour bernabia no hace falta que vengáis aquí jr os lo ofrece y es posible que sea el fin ya el comienzo del fin de esa plataforma porque había una una como si había un contenedor en esta parte de aquí un contenedor azul y ha desaparecido y parece que han colocado una especie de barandillas de seguridad de obra es posible que empezamos a ver empecemos a ver acción dentro de poquito bueno pues aquí estamos en castellana divisando desde este modo gran angular toda la parte de la viga museo y la corona donde vamos a ver si esta semana empiezan ya de nuevo a colocar más techo para la parte de la vida corona ya sabéis que se quedaron paralizados en esta parte de aquí tenemos ya toda la viga museo totalmente hormigonada totalmente hormigonada desde la planta inferior hasta la planta superior pasando por la planta intermedia ya tenemos lista y a ver si conseguimos ver la instalación de cableado y demás aunque no cree a lo mejor lo tapan ya definitivamente y ya no lo conseguiremos ver pero a ver si luego llegamos a ver nosotros los que grabamos desde fuera antes de que nos cierren a las lamas y antes de que nos cierren también la viga museo aunque como dice el lloroncito aquí tenemos imprimación ese elemento ignífugo ese material ignífugo en la primera y en la segunda planta pero en la última si recorremos y hacemos un barrio de izquierda a derecha vemos y observamos que en la última falta por imprimir todavía y no son fotocopias nada de eso no imprimir ese material ignífugo en el día de hoy teníamos una nueva guía en este lado de aquí pero faltan grúas tenemos una grúa tenemos esta grúa de aquí pero faltaría otra que bueno parece que ahora mismo ahí tenemos otra acaba de llegar parece ser pero aún así no está colocada todavía así que momento la última guía que ha llegado parece que tiene que esperar ahí tenemos arriba del todo en la parte de la esquina de la torre c a ver si hago el zoom ahí están esos andamios recién colocados imagino que será para la colocación e instalación de los posibles desagües que voy a ver en esa esquina y aquí tenemos ya también toda la estructura estructura con ese que han ido subiendo a parte de la futura viga corona de la corona aquí en esta parte de la esquina de la torre c donde van un poquito más lentos que la parte de la torre b de bernabéu momento las guías las guías que tenemos y que se ven desde este montículo de honduras y que imagino que en el día de hoy incluso mañana veremos ya otra nueva incorporación a esta zona lo dicho han puesto una grúa aquí para repartir material en este lado y veremos a ver si en estos en estos días comenzamos a ver la demolición de la plataforma baja que tenemos justo debajo de la viga museo mientras tanto vemos todavía más piezas de extracción de humos y demás a nuestra derecha un montón de palets de sacos de cemento o de yeso no sé lo que son no sé lo que es seguimos viendo ahí al fondo a la parte inferior de la torre c como han hecho ese pedazo de agujero para imagino que modificar y reparar toda la línea de canalizaciones y tenemos ahí también al fondo conexiones futuras conexiones que van a ir en la parte baja perdón entre medias de las verticales esas son las que van colocando entre medias de las verticales un camión aquí que nos entorpece así que nos vamos para la torre c rafael salgados y aquí llegamos al parking reservado donde últimamente con el calor que ha hecho mirad se ha apagado ya llevamos unos días intentando ofrecer imágenes desde aquí imágenes de la temperatura que hay aquí pero está totalmente apagado totalmente roto es mientras tanto seguimos viendo por aquí manipulador excavadora camión y plataforma y ahora sí que si llegamos a la esquina de la torre c entramos en rafael salgado este modo gran angular desde este pedazo de móvil si te está gustando el vídeo déjame un like suscríbete al canal tenemos que llegar a 19.000 antes de que acabe el día de hoy día 8 de agosto hay que ayudar al jr este que está hablando este es el sistema de canalizaciones que están reparando y que están ahora mismo empezando ya parece que a colocar ferralla para hormigonar y entramos en rafael salgado que también tenemos la la incógnita la duda de si han traído nuevas lamas para el fondo norte ya sabéis que trajeron esas 10 lamas que ya están instaladas hasta incluso han quitado las pegatinas y de momento no han vuelto a traer más así que vamos a ver cómo avanza esta calle lúgubre y sombría y tenemos la guía que decía y que hablaba antes que ha llegado ya está totalmente reposando ya la quita ya la han quitado del camión pero lo que decía está únicamente esta grúa de fraile nada más y faltaría la otra que es la que parece que acaba de llegar y que está ahora mismo aparcando está sacando el ticket del aparcamiento y así os voy dejando este modo gran angular de todas las guías y soportes verticales que tenemos aquí en la esquina de la torre c tenemos un total de 367 soportes verticales en el que dentro de poquito también veremos una nueva incorporación tendremos 8 e incluso empezaremos a ver ya también conexiones entre ellas para reforzarlas mirad también cómo han evolucionado la instalación de las barandillas en esta zona de evacuación y de acceso al interior del santiago bernabéu donde vemos que la parte inferior parte más inferior de momento no han colocado apenas ninguna barandilla de barandilla fija y mientras que subimos mientras que vamos subiendo vamos viendo que la instalación evoluciona y progresa adecuadamente como en el colegio veíamos en esta parte de aquí hace una semanita como colocaban los andamios para la instalación de las bandejas y los tubos de agua caliente y agua fría y de momento vemos cómo asoma ya el verde y el rojo por la parte inferior de la parte inferior pero instalación de bandejas de momento no son visibles alguien se acuerda de radio creosa porque yo no bueno ahora sí porque lo he dicho pero de momento la plataforma aguanta y efectivo y wonder continúan las mismas lamas instaladas esas 10 lamas totalmente instaladas aquí en el fondo norte así que vamos a ver si ha llegado alguna vamos a subirnos a ese montículo encima del garaje para ver divisar mucho mejor desde esa zona de ahí y ahora aprovecho a decir que el josé luís está totalmente cerrado ahora por vacaciones así que ahora os digo que no vengáis al josé luís ahora mismo no es decir antes al contrario si venís venís no pero ahora mismo está cerrado por vacaciones bueno para que lo veáis mejor este establecimiento está permanecerá cerrado del 7 al 29 y aún así hay gente esperando a venir al josé luís disculpa que está el bar cerrado bueno pues me asumo y lo único que veo son los enganches esos soportes que van a ir para la instalación de las lamas como están colocando en todos los fondos y soportes verticales y de momento hago un barrido de derecha izquierda pero no consigo ver nuevas lamas para el fondo norte esa fachada norte al igual que en el fondo sur empezaron a colocar esas lamas en la fachada y dejaron unas pocas y luego hasta al cabo de una semana o unos cuantos días después no empezaron a colocar las siguientes pero mirad estas son las 10 que han colocado y de momento las 10 que han quitado las pegatinas mientras tanto seguimos viendo todos los avances en esta parte de aquí ya han empezado a tapar bueno es que ya está tapado completamente toda esa zona de ahí mirad cómo ha sido totalmente tapado con la gravilla esa tierra con piedras que trajeron el otro día es verdad que no está todo tapado el agua y hay de momento no está todo tapado pero poco a poco lo van tapando se va viendo menos huequecillos y una vez que han hormigonado todas las zapatas esa ese refuerzo las estructuras para todo el peso que están metiendo en santiago bernabéu vamos viendo grandes avances sobre todo en la parte del fondo suyo aquí en la parte del fondo norte ya sabéis tenéis un vídeo desde las alturas donde podéis ver todo lo que están haciendo desde las alturas en la misma parte me refiero los huecos del fondo sur seguimos viendo ahí al fondo esas esos armarios algunos llenos y otros vacíos estos que van subiendo a la cubierta para seguir formando la piel del nuevo bernabéu pero en este caso en las alturas vale bueno pues vamos acercándonos ya a la torre de de decimocuarta como las que tenemos en la vitrina y vemos que tenemos una incorporación nueva no sé qué es lo que ha incorporado pero tenemos la grúa fraile con los telescópicos apuntando a un lado en concreto así que vamos a ver es una conexión y dicho es una conexión en plan no es nada importante ni relevante pero si son importantes porque hay que conectarlas todas hay que reforzarlo para que no se muevan un futuro para que no se caigan para que no se hunda y aquí tenemos un modo gran angular de esta esquina de la torre de esquina en la que cruzamos ya directamente a padre damián abandonamos rafael us salgados y entramos ya en padre también vamos a ver si tenemos algunos avances aparte de que van colocando nuevas conexiones en las en los soportes verticales el otro día tenemos tenemos en estas tres filas más cercanas al torreón norte en la instalación y la evolución de las de los soportes esas conexiones que van colocando ahí y hoy ya vemos claros avances en esta parte de aquí en este buquecillo donde han colocado ya bastantes conexiones y vemos que la primera conexión que ha puesto la parte superior con primera conexión no es una primera conexión pero totalmente plana a diferencia de ésta vemos que es totalmente plana qué cosas y vemos que por el tema de las conexiones vemos que a la izquierda van a ir las delgaditas y a la derecha van las grandes las planas mirad el tipo de conexión que tienen ahí está y a medida que vamos girando a la derecha vemos que van a ser una dos tres cuatro cuatro y cinco toda esta parte de ahí abandonamos la torre de y venimos ya nos adentramos en el misterioso mundo de padre damian faders damian aquí tenemos las escaleras totalmente instaladas estas que van a dar acceso al nuevo edificio desde el torreón y creo que tenemos novedades porque antes he pasado por ahí y tenemos novedades en la parte de sur del santiago bernabéu aquí en el lateral este es que tenemos una nueva instalación ahora lo vamos a ver es que qué manía con hacer spoiler de momento continuamos esperando para que llegue esa instalación esas pedazos de piezas esa instalación de la mega pieza que va a dar continuidad a la instalación de las escaleras mecánicas también tenemos también aquí la viga corona esperando a que lleguen los siguientes cordones corto corto y empezamos a ver grandes evoluciones en el interior del santiago bernabéu en este caso del nuevo edificio mirad cómo están empezando ya a colocar más chapa en el interior del nuevo edificio donde dentro de poquito ya lo empezaremos a ver más oscuro todavía totalmente opaco sobre todo en esta zona de aquí y en general por todo esto de aquí ya se ve oscuro pero con la instalación de los nuevos materiales que van a ir en la zona pues más todavía aquí estamos tenemos nominales mientras tanto os voy dejando un modo gran angular de esta parte del nuevo edificio estamos justo in the middle of de padre damián en el medio de padre damián donde vemos estas maravillosas lr dando servicio aquí cada dos por tres a la zona del lateral este y lo que decía antes tenemos una nueva un nuevo pedazo de tramo de escaleras en esta parte del torreón sur que van a dar servicio como decíamos antes al nuevo edificio ahí tenemos en el medio la red esperando a colocar esa chapa justo justo en el medio pero de momento que no lo ponen y aquí tenemos ya justo enfrente ese nuevo tramo es el pedazo de tramo de escaleras que han colocado en el día de hoy aún sigue sujeto por una de las grúas lr justo la más cercana a sagrados corazones justo la de la izquierda y ahí vemos cómo está todavía reposando deben todavía de colocar esos pernos pertinentes para dejarla totalmente asegurada en la zona así que vamos agrandando nuestro queridísimo templo blanco con mega piezas las piezas quien tiene que ir formando lo vamos a ver si hay alguna en la parte de sagrados corazón es alguna importante que tengan que subir que tengan que izar y vamos a cruzar la carretera ahora al mediodía que parece que hay menos movimiento pero no dejamos de ver láminas de grada prefabricada por todo por todos lados hasta incluso algunos tramos minis minis de escaleras y es que tenemos un montón de láminas de grada prefabricada para ir subiendo pues cada dos por tres a la grada no agrada esa ampliación del tercer y cuarto anfiteatro disculpe pase por el paseo de peatones vale llegamos a sagrados corazones vemos toda esta parte también del futuro sky bar en la esquina de la torre a donde han ido metiendo piezas nuevas piezas en el futuro sky bar vemos cómo está totalmente más opaco vemos cómo evoluciona esa parte vemos la torre a los dos anillos inferiores donde han colocado esas bandidas hace poquito donde seguimos girando la mirada hacia la derecha vemos la nueva adquisición y la nueva incorporación de esos tramos de escaleras mega tramos de escaleras donde a día de hoy todavía tenemos un cordón bueno tenemos un cordón más la conexión del cordón en la parte de sagrados corazones pero de momento sigue todo paralizado parece que no tienen ningún ningún ánimo de esperanza de subir los cordones ahí vemos lo poquito que falta ya para completar ese beso de la pica corona aquí ya sería en todo el estadio una vez que completan aquí la instalación de las de los cordones ya se habrá unido toda la viga crona en el estadio aquí vuestro amigo jr jazar os pregunta para que me lo pongáis en los comentarios cuánto porcentaje creéis que está completo a día de hoy el santiago bernabéu en la remodelación dejadme los comentarios yo digo que un 82% y ahí tenemos el mega cordón que está esperando para ser izado y ni siquiera han puesto las pletidas así que no sé me imagino que en el día de hoy tampoco lo va a analizar pero bueno aquí en el bernabéu todo puede ser posible en cualquier momento para que suben algo para que suben otra cosa bueno vamos avanzando ya entramos en la última parada antes de entrar al interior no va a ser al exterior entrar al interior no entrar al exterior torre a y vemos de perfil la nueva instalación de escaleras megas escaleras que han instalado en la parte del lateral este del nuevo edificio ya sabéis para dar conexión desde el torreón al nuevo edificio y viceversa y aquí tenemos una bomba de hormigonado parece que están hormigonando en la parte baja de uno de los accesos en los días de partido justo aquí a la parte de aquí no sé dónde es por eso digo en la parte de aquí ahí vamos viendo la nueva estructura del futuro es que llevar en la esquina de la torre a cómo va formando haciendo una consistencia considerable muy bonita por cierto hay totalmente llena de chatarra pasamos ya por concha espina vemos toda esta parte de aquí donde van cogiendo la tierra pertinente para colocarla en las bandejas que tengo unas ganas de saber cómo va el interior que es que en el día de hoy no sé nada nada de nada ya sabéis le van cogiendo de aquí esos pedazos de dampers de unos seis mil kilos seis toneladas y lo van pasando al interior bomba y llegamos ya aparte a la parte de final de concha espina parte final del exterior donde mirad qué bonito qué bonito como están dejando todas las lamas hoy han colocado muchas lamas lo podéis ver en un directazo que he hecho bien el canal pero mirad cómo han colocado todas las lamas y a medida que van quitando las pegatinas van dejando la fachada muy blanca blanca de que de esa tela protectora que van colocando para pues para proteger las mismas flama ya sabéis que las pegatinas no pueden estar más de un tiempo determinado en la pieza porque las deterioraría y luego a la hora de quitarlas eliminarlas podría causar daño a la pieza y mirad cómo va quedando a día de 8 de agosto de 2022 toda esta instalación de las damas y por cierto de decir que antes en esta parte de aquí mirad cómo han quitado los soportes para las futuras lamas en esta parte de aquí estaban colocados y los han quitado hacerme caso por favor porque lo he visto con mis propios ojos así que los soportes que estaban ahí no sé por qué los han quitado pero para que lo sepáis para que lo sepáis bueno nos vamos para el interior así que ya estamos aquí en el interior del santiago bernabéu hoy es 8 de agosto de 2022 bienvenidos un día más al interior así que nada dejaros ofrecer imágenes de las novedades que hay en el mismo si echamos la mirada hacia debajo justo debajo de más cercano a la lateral este vemos que ya han completado del todo la instalación de esa tierra esa arenita que haber justo antes de la instalación de los céspedes del césped y aquí vemos que ya han completado todas estas bandejas excepto las dos que tenemos más cercana al lateral oeste de momento ahora hablaremos de ellas y vemos que ya han hecho montoncitos de aquí de arena que salen a que va sobrando en diferentes zonas y la van repartiendo con el dumper o con el la excavadora hasta igual que con la retrocargadora que tenemos ahí al fondo también la va repartiendo en toda la parte de la de las bandejas y mientras que están repartiendo la arena mirad cómo van colocando cómo van conectando los tubos de la calefacción directamente es por sus respectivas conexiones en este caso aquí en el fondo en el fondo sur es un fondo desde más cerquita y vemos las terminaciones de los tubos de calefacción que ya sabéis que cada fondo tanto en el fondo norte como en el fondo sur van enchufadas van acopladas para dar servicio a estos tubitos de colores del infierno infierno rojo sólo red de bills y la sorpresa de hoy es que parece que tenemos novedades y es que mirad han venido unas cajitas los palets en este caso dos con dos cosas dos piecitas voluminosas grandes y que están empezando a colocar en ese andamio que decíamos que le habían colocado para nada pues no 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 lo han colocado para nada mirad lo que están empezando a colocar es verdad que lo hicieron hace por lo menos una semana esa instalación de los andamios pero mirad que está empezando a dejar acopiado justo en esa plataforma auxiliar lo que parece que pueden ser los video marcadores que van a acoplar van a empezar a acoplar dentro de un poquito y sin más que decir dentro de nada porque ahí lo vemos cómo están perfectamente acopiados están empezando a copiar en estos precisos instantes y parece que esta semana vamos a tener muchas novedades vamos a tener novedades fresquitas y que vamos a ver grandes avances en la parte del primer anillo del primer anfiteatro y a ver si conseguimos verlo aquí en el canal a ver si vamos a conseguir así conseguimos ver la instalación de los mismos al igual que estamos viendo la instalación y el acopio de ellos hacia la nueva plataforma que está ahí en la esquina noreste ojalá sean los video marcadores de toda la pinta pero bueno también hemos visto mucho ajetreo mucho trabajo en la parte de la esquina del fondo norte con el lateral oeste donde vimos la semana pasada como inauguraban esa mini puerta en la parte más cercana a la grada alta ahí la que tenemos en pantalla y es que hemos visto muchos trabajadores en el directo que hemos hecho muchos trabajadores y seguimos viendo muchos trabajadores por la zona veremos a ver qué novedades y qué sorpresas nos depara en estos días ya sabéis hemos empezado semana hoy hemos empezado una nueva semana y frenética hasta el 3 de septiembre todo puede pasar en el santiago bernabéu y veremos a ver lo que pasa también en esta zona a ver si colocan algo antes de colocar la lona y sobre todo hay que estar muy atentos aquí en el canal vamos a girar la mirada hacia la izquierda seguimos en la grada baja grada lateral oeste donde están colocadas la fe la efe los dos puntitos que no están totalmente listos y la r y la r y de fe punto efe punto es lo que tenemos ahora mismo colocado que no puesto son unas cosas y términos completamente diferentes y por qué digo esto porque aún no están totalmente anclados están totalmente superpuestos pero no están anclados me imagino que en cuanto terminen de colocar todos los asientos y vean que coinciden todas las letras real madrid club de fútbol empezarán ya a atornillar como los tornillos que me faltan en la cabeza oye vámonos para lateral este ahí tenemos el muro que hicieron durante estas dos semanas y que ya sabéis que han quitado los andamios totalmente visibles eso lo vimos creo que fue el viernes o el sábado y de momento ahí vemos cómo están esos ese bonito en la parte de ampliación del tercer anfiteatro sin ninguna novedad al respecto ahí alzamos la mirada de momento grandes novedades notables no se ven es verdad que van colocando esa red azul de seguridad para seguir colocando e instalando las las nuevas chapitas esa chapa de acero colaborante esa chapa colaborante que al final mirad cómo en esa parte de aquí va a ser la siguiente en colocarla han colocado esas redes lo que indica que va a iban a trabajar y será por protección y toda esta zona de aquí que se ve más oscura porque porque han colocado ya su respectiva chapa en esa zona nos vamos para el primer anfiteatro mientras dejamos de lejos el acopio de estos dos videomarcadores bueno estos dos material de videomarcadores que esperemos que sean y nos vamos hacia el primer anfiteatro entre el primer y segundo anfiteatro donde estaban los pánicos donde de momento aguantan algunos en algunos lados los paneles de encofrado aguantan también los puntales ya sabéis que los míbón tarda unos dos días tres días en fraguar y hasta que no hasta que no pasen esos días no quitarán los paneles de encofrado y vemos como todavía la parte del fondo norte ahora siguen aguantando siguen resistiendo esos puntales a medida que vamos avanzando hacia la torre c ahora cuando lleguemos a la torre c veremos también que aguantan y que siguen reforzándose con los puntales paneles de encofrado también están en el sitio quiere decir que ahora a medida que vamos mirando la mirada hacia la izquierda ya estamos en la torre c por cierto vamos a ver si enfoca ahí está a medida que vamos con la torre c vemos ya asomar la instalación de los nuevos pasillos ahí está la instalación de los nuevos pasillos y vemos como ya han quitado los paneles de encofrado voy a quitar el zoom para verlo de una toma más general ya han quitado todos los paneles de encofrado en los respectivos y nuevos pasillos y ahí tenemos esos nuevos pasillos con las escaleras totalmente ya recién hechas muy bien formadas me imagino que dentro de poco colocarán sus respectivos pasamanos vamos a hacer un zoom hito para ver qué es lo que están haciendo en primera plana de momento están repasando toda la instalación de la los nuevos pasillos y veremos a ver en qué color lo dejan me imagino que si todo sigue igual o lo dejan en gris o lo vuelven a pintar naranja para en un futuro volver a quitarles su color veremos a ver pero de momento donde estaban los antiguos pasillos no tienen ninguna ninguna tiempo de esperanza de colocarlos los asientos ya sabéis que justo en medio de esos dos pasillos tienen que ir a cientos que donde estaban los antiguos pasillos siento repetirme tanto pero es que el tema lo requiere ahí tenemos también la parte superior del segundo anfiteatro donde han quitado un montón de asientos veremos a ver para para ver qué es lo que van a hacer ahí dentro de poco lo podremos ver y veremos es esperemos verlo prontito seguimos avanzando hacia la torre y seguimos viendo cómo aguantan algunos en algunos lados los puntales y no están todavía totalmente formados los pasillos a medida que vamos avanzando hacia la torre le vamos a ganar la supercopa de europa pero oye y subimos la mirada que nos encontramos nueva mega pieza en la bienvenida a la nueva mega pieza que acaban de colocar en la parte interna de la torre p lo hemos visto subir bueno yo no lo he visto en realidad he visto que le iban a subir pero luego lo he perdido pero mirad la nueva pieza que hay en la parte interna de la torre de justo debajo de esa ménsula amarilla y provisional que imagino que quitarán antes de que cierren todo el santiago bernabéu pero esperemos que no se le olviden pero ahí tenemos una nueva mega pieza en la parte interna de la viga corona que bonito el santiago bernabéu modo angular modo gran angular de todo el bernabéu yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza ahí vemos como los toldos de los soldadores están totalmente volando por encima del terreno del juego de ese futuro terreno del juego con sus planchas retráctiles ya sabéis a medida que van colocando esas esos toldos es porque necesitan trabajar en la zona obviamente gracias jr y ahí tenemos al fondo esas dos planchas esas dos bandejas más cercanas al lateral oeste son las más retrasadas en la instalación de las capas geotextiles las planchas de drenaje esa instalación de los tubos de calefacción y luego la posterior instalación de la arena como hemos visto en todas las restantes todas las bandejas restantes de momento han estado quitando todo el acopio de material que había en la zona torres de iluminación grupos electrógenos carretillas todos los materiales que estaban estorbando la zona y mirad como ya en la bandeja más cercana a la tapa del hipogeo al hipogeo al lateral oeste también vemos como ya han colocado plancha de drenaje hasta incluso geotextil falta esta segunda más cercana a las planchas de arena falta por colocar todo lo que han colocado en las restantes es la más retrasada vamos a echar otra mirada a la parte del fondo norte ya sabéis donde van a subir el tiro de cámara a la parte del segundo entre el segundo y tercer anfiteatro esa parte de ahí ya sabéis que si bajamos un poquito un poquito ahí en esa parte de ahí estaba el antiguo tiro de cámara ya sabéis que van a colocar lo van alzarlo para esta temporada pues como dice el lloroncito con esto y un bizcocho bueno en realidad os vengo a pedir suscriptores porque me falta un poquito para llegar a los 19.000 así que he pedido un poquito de colaboración un pedido un poquito de colaboración también respecto a los likes ojo que está entrando vamos a ver lo que está entrando otra pedazo de pieza para mí de marcador todas las dimensiones se ve ahí largo 119 w press weight que es el peso altura alto altura largura y ancho ahí lo tenemos totalmente escrito en la nueva pieza y que tendríamos un total de tres al copiadas y parece que esto marcha parece que siguen metiendo más lo dicho si te ha gustado el vídeo dejadme un like suscríbete al canal para seguir los avances del real madrid de las obras nos vemos muy pronto chao 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 a la madrid